Los trabajos de liberación del derecho de vía ya se terminaron hace rato. Ahorita estamos trabajando en la reubicación de algunas estructuras que se desmantelaron en el tramo 7, que se van a reubicar en Escarcea, y pues en el resto estamos ya con el análisis de los materiales y la producción de informes. Campeche tiene muchas piezas relevantes, y bueno, pues estamos tratando de que la mayoría de las que son muy relevantes de Campeche, pues se queden ahí. Se van a presentar aquí en Campeche, todavía no sabemos si en alguno de los museos que ya están, o si en algún nuevo museo, en eso estamos.